Precocineras, precocineros, buenos días. Hoy vamos con un plato tradicional, un plato serrano, digamos de la provincia de Jaén pero también lo hacen por la zona de Albacete y por ahí, es un plato típico de sierra, un ajoatao, es un acompañamiento para una carne que se hace con patatas y ya digo, pues nos vamos a centrar un poquito también en estos platos típicos de nuestra provincia o de otras provincias. Hoy vamos con el ajoatao y empezamos ya con él. Este tipo de platos con patatas es muy típico de esta sierra y de estas zonas rurales, no solo el ajoatao, ya hemos hecho también una ensalada de patatas a la pastaza, el ring rum, por ejemplo. Próximamente, además no creo que me lo voy a hacer yo, va a hacer otro plato también típico también de patatas, muy popular por estas zonas, que es la Tascaburra. Y ya digo, pues vamos a centrarnos un poquito en estos platos típicos, no solo de nuestra zona sino de otras provincias, de otros pueblos, que la cocina tradicional es una cocina muy buena, muy buena y tenemos que aprovecharla. Bueno, en primer lugar vamos a ir machacando 3 dientes de ajo con una escama de sal, para luego ligar con la patata nocea. Bueno, agua hirviendo, puñado de sal y nuestras patatas a cocer, 25 minutos aproximadamente. Bueno, patatas cocidas, peladas, vamos a hacer las trocitos y las vamos a incorporar en el bol o en un mortero grande que tengamos. Bueno, vamos a coger los ajos que hemos machacado y lo vamos a meter en el bol. Vamos a incorporar las patatas al bol también, ya troceadas para que nos cueste menos machacarlas. Las vamos trabajando con el mortero, con la mano del mortero. Bueno, como hemos utilizado patata roja en vez de patata blanca, que es un poco más dura, vamos a surizarlas un poco con un poquito de leche. Podemos utilizar también nata. Lo vamos a clarificar para que nos cueste menos trabajo hacer nuestro puré. Le ponemos un poquito de sal, el zumo aproximado de medio limón y una yema de huevo, que se nos ha roto un poco al separarla de la clara. Pero bueno, vamos a incorporársela. Y seguimos trabajándola, hasta darle la textura que tenemos que darle. Bien, aprovecho ahora que estamos en el tajo para comentaros que bueno, pues que si te gusta el canal, que te suscribas al vídeo, que lo compartas con los amigos, y comentarios. En los comentarios me gustaría que pusierais de dónde eres, de dónde sois. Y que me propusierais recetas típicas de vuestra tierra, de vuestro pueblo, de vuestra región. Oye, pues mira Ramón, yo soy de León y me gustaría hacer, pues, mantecada de Astorga, yo qué sé. O yo soy de Cusco, de Perú, y me gustaría hacer un ceviche de pescado, en fin. Y, por supuesto, que trataremos de hacer lo que nos pidamos. En este punto, vamos añadiendo aceite de oliva, poco a poco y trabajando. Aceite de oliva, virgen extra, de nuestro pueblo, don Roseño, en este caso. Tenemos muy buenos aceites en Jaén. Estamos ligando, por eso se llama ajo atado, porque va atado, va ligado. Seguimos añadiendo aceite y seguimos trabajando. Bueno, y aquí tenemos nuestro ajo atado. Plato tradicional de la provincia de Jaén, plato serrano. Le añadimos un poquito de oro líquido por arriba. Como he comentado antes, estaría encantado de hacer las recetas que me propusieron en vuestros comentarios. De momento, vamos a aprovechar este ajo atado. Espero que os haya gustado y, nada, nos vemos en la próxima. Quizá la semana que viene tengamos un descanso porque tenemos la festividad de San Blas, patrón del pueblo. No lo sé, si me da tiempo haré algo y si no, lo dejamos para la semana que viene. ¡Gracias!